Hola, bienvenido al segundo video totalmente y completamente interactivo del mundo del ASMR Decenas de videos registrados y grabados Un laberinto enorme por descubrir Tantos, tantos finales alternativos En fin, todo un algoritmo interno en un único video Si aún no has visto mi primer video totalmente interactivo, te lo dejo acá Para que lo veas, está buenísimo Ahora sí, antes de comenzar, te recuerdo que a 20.000 likes El próximo video totalmente interactivo solo aquí en el canal Te salla, espero lo disfrutes mucho Pero un consejo muy importante Te recomiendo ver el video desde el inicio hasta el final Porque al final de cada clip te conseguirás con dos opciones a elegir Y si no te quieres confundir y saber de qué se trata cada opción Tienes que ver todo el video Y además, de esa forma tal vez este laberinto no te llevará a una final poco deseada Bueno, dicho esto Espero que lo disfrutes Ya, ya Si en que pueda ayudarlo, me diga Si en que pueda ayudarlo, tú sin tener un problema Bueno, ya te interesante Malestar general Entiendo Cabeza Ok ¿Desde cuándo tienes estos sintomas? Desde h en la noche Y es muy fuerte su dolor Ok, antes que nada dígame una cosa, es la primera vez que viene acá es la primera vez entonces no entiende cómo está estructurado cómo es la estructura del hospital ni nada por el estilo sí, sí, porque es clínica y hospital al mismo tiempo, luego le explico vamos primero a tomarle los datos, ok de esa manera lo registro y vemos qué código le sale si es emergencia o no, ok perfecto me diga cuál es su nombre ok, su apellido su edad bien ok me decía que presenta un fuerte dolor de cabeza desde ayer en la noche ha tomado algún medicamento la clásica aspirina aparte del dolor de cabeza ok, un poco de fastidio un poco de náuseo bien es usted alérgico a algún medicamento no ok, ya va no lo sabe o no lo es no lo sabe con ok por el momento nunca ha tenido inconvenientes o no lo ha tenido alguna reacción alérgica nunca pero tampoco ha usado entiendo que ¿a qué parte de esto también? bueno, un malestar general de oídos garganta pudiera parecer la simple influencia o gripa o virus que está girando en este momento, digamos pero ok a veces le cuesta mantener el equilibrio ok bueno, no crea a veces puede ser los oídos el problema a pesar de que tal vez no le duelan tanto bueno sí soy simplemente una secretaria no soy yo el doctor seguramente pero tengo experiencia más de 10 años trabajando acá mire señor cálmese lo sé que se siente mal pero es el protocolo bueno ok ya tengo todo en la base de edad dos ya ahora pasa al sistema del hospital le explico visto que lo veo un poco agitado y tal vez no sé si tiene si es que se siente tan mal como está diciendo o tiene poco tiempo pero le explico acá tenemos sea una parte pública que es pagada por el estado donde se le atiende gratuitamente sí todo es gratuito y a nuestro cargo pero también está la parte privada del hospital o la parte de clínica dentro de la estructura donde obviamente todo es más rápido pero tiene su costo sí obviamente de la parte pública hay una fila mucho más grande y la emergencia generalmente es más aglomerada y está más llena de personas y es más tardía como es obvio entonces las no no es sólo la emergencia de este hospital todas las emergencias de los hospitales públicos por desgracia pues lleva su tiempo así que bueno si tiene tiempo y considera que su estado actual de salud no es muy grave y no quiere tal vez gastar dinero innecesariamente aunque es siempre su salud y su tiempo no soy yo para decirlo puede hacer la fila y esperar que se llame obviamente tenga en consideración que el sistema me ha dado un código no de emergencia es decir un código verde eso quiere decir que usted va a hacer la fila en el hospital pero si llega una emergencia un código rojo que es todavía más importante o hay un riesgo más grande en la salud del paciente probablemente esa persona le saltará la fila por el momento es un día bastante tranquilo no pareciera haber tantas emergencias podría pasar no creo que tal vez no tenga que esperar tanto pero como ya le dije no depende de mí ni de nosotros sino de cómo vaya apareciendo personas con código rojo o no y bueno por el otro lado obviamente es una clínica los doctores están un poquito más libres por decirlo así en realidad porque igualmente hay gente siempre en una clínica pero exactamente hay menos personas en la fila es mucho más rápido y mucho más costoso entonces bueno decida usted por su salud y por su tiempo qué prefiere mientras lo piensa yo voy a tomar acá las anotaciones y le voy a dar su número que me ha dado trámite el sistema ok piénsalo un momento disculpen en su condición en su condición número código verde así que bueno médica ha tomado ya la decisión perfecta si quiere ir al hospital a la parte pública del hospital por favor colóquese al lado sí por acá por este lado si en cambio decide ir al hospital o clínica privada para ser más precisa por favor colóquese por acá ok a usted la decisión hasta luego